de la imitacion de cristo del juicio y penas de los pecadores mira el fin en todas las cosas y de qué suerte estarás delante de aquel juez justísimo al cual no hay cosa encubierta ni se amansa con dádivas ni admite escusas sino que juzgará justísimamente ignorante y miserable pecador qué responderás á dios que sabe todas tus maldades tú que temes á veces el rostro de un hombre airado por qué no te previenes para el día del juicio cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí ahora tu trabajo es fructuoso tu llanto aceptable tus gemidos se oyen tu dolor es satisfactorio y justificativo aquí tiene grave y saludable purgatorio el hombre sufrido que recibiendo injurias se duele más de la malicia del injuriador que de su propia ofensa que ruega á dios voluntariamente por sus contrarios y de corazón perdón a los agravios y no se detiene en pedir perdón a cualquiera que más fácilmente tiene misericordia que se indigna que se hace fuerza muchas veces y procura sujetar del todo su carne al espíritu mejor es purgar ahora los pecados y cortar los vicios que dejar el purgarlos para lo venidero por cierto nos engañamos á nosotros mismos por el amor desordenado que tenemos á la carne en qué otra cosa se cebará aquel fuego sino en tus pecados cuanto más te perdonas ahora á ti mismo y sigues á la carne tanto más gravemente serás después atormentado pues guardarás mayor materia para quemarte en lo mismo que más peca el hombre será más gravemente castigado allí los perezosos serán punzados con aguijones ardientes y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed allí los lujuriosos y amadores de deleites serán rociados con ardiente pez y hediondo azufre y los envidiosos aullarán de dolor como rabiosos perros 4 no hay vicio que no tenga su propio tormento allí los soberbios estarán llenos de confusión y los avarientos serán oprimidos con miserable necesidad allí será más grave pasar una hora de pena que aquí cien años de penitencia amarga allí no hay sosiego ni consolación para los condenados mas aquí algunas veces cesan los trabajos y se goza del consuelo de los amigos ten ahora cuidado y dolor de tus pecados para que en el día del juicio estés seguro con los bienaventurados pues entonces estarán los justos con gran constancia contra los que los angustiaron y persiguieron entonces estará para juzgar el que aquí se sujetó humildemente al juicio de los hombres entonces tendrá mucha confianza el pobre y humilde mas el soberbio por todos lados se estremecerá entonces será tenido por sabio el que aprendió aquí á ser loco y menospreciado por cristo entonces agradará toda tribulación sufrida con paciencia y toda maldad no despegará los labios entonces se holgarán todos los devotos y se entristecerán todos los disolutos entonces se alegrará más la carne afligida que la que siempre vivió en deleites entonces resplandecerá el vestido despreciado y parecerá vil el precioso entonces será más alabada la pobre casilla que el ostentoso palacio entonces ayudará más la constante paciencia que todo el poder del mundo entonces será más ensalzada la simple obediencia que toda la sagacidad del siglo 6 entonces alegrará más la pura y buena conciencia que la docta filosofía entonces se estimará más el desprecio de las riquezas que todo el tesoro de los ricos de la tierra entonces te consolarás más de haber orado con devoción que de haber comido delicadamente entonces te alegrarás más de haber guardado silencio que de haber conversado mucho entonces te aprovecharán más las obras santas que las palabras floridas entonces agradará más la vida estrecha y la rigurosa penitencia que todas las delicias terrenas aprende ahora a padecer en lo poco para que entonces seas libre de lo muy grave prueba aquí primero lo que podrás después si ahora no puedes padecer levemente cómo podrás después sufrir los tormentos eternos si ahora una pequeña penalidad te hace tan impaciente qué hará entonces el infierno de verdad no puedes tener dos gozos deleitarte en este mundo y después reinar en el cielo con cristo 7 si hasta ahora hubieses vivido en honras y deleites y te llegase la muerte qué te aprovecharía todo pues es vanidad sino amar a dios y servirle a él solo porque los que aman a dios de todo corazón no temen la muerte ni el tormento ni el juicio ni el infierno pues el amor perfecto tiene segura entrada para dios mas quien se deleita en pecar no es maravilla que tema la muerte y el juicio bueno es no obstante que si el amor no nos desvía de lo malo por lo menos el temor del infierno nos refrene pero el que pospone el temor de dios no puede durar mucho tiempo en el bien sin caer muy presto en los lazos del demonio fin del capítulo 24